Gabriel Eh, oh Eh, oh Eh, oh Eh, oh Ya decía la leyenda que el amor era así Siempre viene cuando menos lo esperas venir Estaba gato, derrumbeando Y con los panas por la calle erizaneando Y de repente me iré a mi lado Fue lo más pedo que jamás me había pasado Y me dije, oh, eh, oh De usted me enamoré Eh, oh, y no sé cómo fue Eh, oh, es que ni lo pensé Eh, la oí sonó por mi corazón Digamos qué fue lo que le hizo a mi corazón Porque no comprendo esta situación Me la acerqué y me frisé Y en un segundo todo se volvió cliché Con tan solo una mirada Ya no hicieron más falta las palabras Eh, oh, de usted me enamoré Eh, oh, y no sé cómo fue Eh, oh, es que ni lo pensé Eh, eh, oh, y no sé cómo fue lo que le hizo a mi corazón Eh, oh, y no sé cómo fue lo que le hizo a mi corazón Eh, oh, y no sé cómo fue lo que le hizo a mi corazón Es que ni lo pensé Eh, 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 la oí sonó por mi corazón Cuando te vio solo fue lo que le hizo a mi corazón Eh, oh, y no sé cómo fue lo que le hizo a mi corazón Eh, oh, y no sé cómo fue lo que le hizo a mi corazón Cuando te vio solo fue a mi corazón Mi corazón Gabriel, de verdad que no sé qué fue Para que ustedes me enamore Ya Compone mi corazón